Son las cuatro de la mañana, ya se despertó, ya se levantó, porque el día comenzó, para la neta amaneció, muy solita su esposo murió, por eso apareció, para nunca volvió, preparó el agua en panela para sus cinco hijos, levantó a la grandecita que trabaja como ella en la casa, de esta vida para la finca, a los niños, bendigoso rancho, que emprendió el camino, no ha llegado la mañana y estamos en el campo, vamos a ir a la mañana, con el amarillo y verte con el banano, de baño rotando, seguimos empatando, mira que apúrate con eso, que corten el banano, que tiren plátano al banque, oye, que pa' que no nos pague. Me llamo Bufari Córdoba, Valencia, y vine aquí a la zona grabada en 1984, luego me fui, regresé y me erradiqué ya definitivamente en 1986. Vine en busca de una nueva vida, porque en mi caserío donde vivía, pues la comodidad, la forma de vivir no era la que esperaba, entonces vine a aventurar por acá. La mayoría de veces me tengo que levantar a las tres y media de la mañana, para empezar el ritmo de trabajo, empezando por lavar, porque la niña que tengo trabaja, y entonces nos queda muy duro para lavar los fines de semana, además estoy estudiando, y me es muy pesado, esa doble jornada de trabajo, para uno como mujer cabeza de familia, que yo me considero siendo jefa de hogar. En la mañana, a las cuatro y media de la mañana, me levanto, me despacho a los hijos, a la esposa, entonces todos los días tengo que empacar nueve portas en la madrugada, y ahí seguí a bañarme, y a fancito, y arreglarme, y tender la cama, y así esa es la rutina de todos los días. Yo soy una persona que como que no me canso, dicen ellos pues, pero sí, yo sí me canso, sino que es que uno tiene que hacer todos los días el mismo trabajo, porque si no lo hago, ¿quién lo hace? Nadie. Ya nomás para mí, es trabajar, no me recuerdo que me tenga que sentar a descansar cómodamente, así plácida, como que quisiera bajar un poco el estrés del trabajo, no. Lo que yo soy el tiempo no puedo, porque tengo que irme para el trabajo. Llego tarde, últimamente me están llamando la atención. Usted no va a ir viendo muñequitos, se levanta a ver muñequitos. O sea, los hombres casi la mayoría no colaboran, algunos son machistas, algunos, dicen que la cocina no es para los hombres, que la cocina es para las mujeres, algunos, como algunos que sí colaboran. ¿Qué tiene que el hombre no puede cocinar? Nada, yo no le veo raro. El hombre puede cocinar tranquilamente, puede lavar. No, no dejan de ser hombre para, porque se lavan o cocinan o barren o trapean por alto, por el estilo, no. Sigue siendo el mismo varón que es. ¿Qué es? Es una cultura con raíz en los hombres, de que los hombres son los que tienen el poder, que ellos son los que mandan, que ellos son los fuertes. Es una cultura con raíz que le metieron primero los abuelitos, los bisabuelitos, los tatalabuelitos, a uno que ha ido creciendo. Luego yo vengo y se lo implanto a mi hija. Usted es más fuerte, usted no puede llorar, usted no puede cocinar porque se vuelve una nena, porque usted se vuelve un, en pocas palabras, un mariquiposti. Entonces yo mismo le incremento el sentido de que él es hombre y él lo puede, lo gana todo. Y a la misma vez eso se les está convirtiendo como en una ideología. La ideología es yo mando. Yo por ser hombre yo mando. Y eso es muy difícil de vencer. No. 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 Mi nombre es Clara Rosa Quinto, soy trabajadora bananera, soy concejal del municipio y también soy comité obrera en la empresa donde laboro. Siempre se ha dicho que Urabá es la mejor esquina de América, porque es como la forma de todos sus productos, es el producto verde, el banano que decimos nosotros, que llamamos aquí en la zona donde se exporta el banano, es uno de los países latinoamericanos donde se exporta más el banano y de mejor calidad. Se recuerda que las bananeras fueron fundadas en 1970, donde nunca nos tuvieron en cuenta nosotras las mujeres, porque en realidad era un trabajo muy pesado. En los años ya cerca del 90, prácticamente fue donde se fue incrementando la violencia, el enfrentamiento a los diferentes partidos aquí en la zona de Urabá, los diferentes movimientos, la guerra por ganarse el territorio, el poder aquí en la zona. En ese entonces los hombres se retiraban de las fincas por miedo, lo hacían ir, unos lo policiaban, le metían las cartas por debajo de la puerta, le pintaban las paredes de la puerta a la casa, viendo que tenía que desocupar. Y en las fincas iniciaron ya un proceso donde nos daban trabajo a nosotras las mujeres porque no tenían con quien trabajar. Las que quedábamos en la zona de Urabá éramos más que todo mujeres, mujeres cabezas de familia, cabezas de hogar. Yo soy cabezas de hogar porque el papá y me hicieron los pataron, estaban ellos muy pequeños, entonces toda esa lucha me ha tocado a mí, eso es muy duro para uno. Por ejemplo, en Churirú hubo una señora que el mismo día perdió tres hijos, el esposo y dos yernos, o sea que fue una, eso es algo muy duro. En el tiempo de la violencia fue impacta, ahora es más difícil. No, no se digan tantos requisitos sino que supiéramos laborar las frutas, que supiéramos hacer las labores. Ya cambió la temática de ingreso de trabajo a la mujer a la plantación, ya entonces le piden examen médico, prueba de embarazo, ligadura de trompa. Nos quitan el derecho de la mujer, nos quitan el derecho de un trabajo, de un derecho de tener una familia, de tener unos hijos. ¡Acapa, la familia! ¡Acapa, la familia! ¡Acapa, la familia! Mi nombre es Juana Cristina Benítez y la ventaja de pronto de uno tener un trabajo en una bananera es que uno tiene cómo conseguir sus cosas, tiene derecho a salud, es un sindicato que también lo defiende mucho. Por una parte bueno porque manejo económicamente el sentido monetario y entra a la casa por medio mío. Mientras que cuando dependía de la esposa, apenas entraba por medio de la esposa. Pero sí hubo cambios importantes en la mujer. Algunas tienen toma de decisiones por sí solas. Yo soy Adela Torres, la representante del departamento de la esposa del sindicato y quisimos venir con estas compañeras porque estamos adelantando una campaña sobre los derechos laborales, sexuales y reproductivos de las trabajadoras bananeras. Mi compañera Clareleda Gómez también de la Escuela Nacional Sindical que es la que también está apoyando y las demás compañeras que son trabajadoras bananeras de las fincas de aquí en la región de Urabá. Un cordial saludo para todos los compañeros, para todas las mujeres en especial. Estamos en la campaña Aceptamos Mujeres. La idea de que esa consigna es la que acompaña nuestra campaña es en el sentido de un horizonte a construir. Un compañero que también quiera aportar, de pronto que como ven lo de la campaña o alguna cosa, también puede decir. Sí, porque no voy a decir que es un excelente trato con nosotros a las compañeras de aquí, porque a veces tenemos rostros muy fuertes con compañeros que nos tratan muy mal y que no nos respetan. Cuando yo llegué aquí, la política que la empresa tiene establecida es esa, no vincular mujeres. No sé por qué no las vinculan. Es lo único que sé. ¿Y usted qué se imagina? ¿Por qué motivos tienen? Pues a ver, algunos alegan que la mujer por el sexo, pues algunas son de muy bajo rendimiento, otras porque salen embarazadas y luego ya vienen las incapacidades. A mí no me gustaría que mi compañera trabajara, porque en mi conciencia yo considero que las mujeres no son como para las labores materiales, ¿sí? Las mujeres es como más o menos como para ocuparse del hogar, cuidar el hogar. Mi nombre es Mary Bargüen, el oficio que desempeño aquí es empacadora. Cuatro mujeres tenemos aquí por total trabajando en la parte de empacadora, la una es clasificadora, la otra es la compañera que pesa, la muchacha que nos abre la bolsa. Y como ves, los demás son compañeros hombres. No, allá no han vinculado más mujeres. Allá tienen por ahí más o menos siete años que no vinculan mujeres. Ah, no, las mujeres somos más berracas para el trabajo que algunos hombres. Porque algunos hombres toman los fines de semana, no son responsables, pues, constantes en el trabajo. Pero como son hombres nunca les dicen nada y la mujer se incapacita y ahí mismo lo notan y de una vez lo llevan a uno a la oficina y todo. Nosotros las mujeres, si estamos enfermas, vamos a trabajar. Aquí todos hacemos las mismas labores que hacen los hombres. Las hacemos nosotras y somos capas, nosotras aquí abonamos, nosotros aquí hemos ido al campo a agarruchar, que es jalar un viaje. Nos ha tocado, aquí busviamos, lavamos. Lavamos. Rechazamos la exigencia de la prueba de embarazo y la ligadura de trompas para las trabajadoras, para las mujeres, para las mujeres, libre maternidad. O sea, cuando la mujer está embarazada, no debe ser discriminada por los compañeros ni por los empresarios. Porque si nosotras las mujeres no damos fruto, no existieran los hombres ni los mismos empresarios. Una de las cosas que le desejía mucho a las mujeres y que siempre se ha venido dando es la prueba de embarazo. Conocí una compañera que tuvo que conseguirse un papel falso donde decía que ya se había hecho la operación para no tener más familia y como la compañera a los pocos días fue tan de mala que salió en embarazo y la investigaron y se dieron de cuenta que era mentira y entonces a la compañera la sacaron de la finca teniendo ya cuatro hijos y el que le había nacido eran cinco y era viuda. Tengo un hijo, un hijo de cinco años y estoy embarazada. Mamá. En la empresa donde yo trabajo, la política es que no quieren trabajar con mujeres. Y más, si la mujer está embarazada, la tratan como que fuera un cero a la izquierda. O sea, hasta los mismos compañeros son irrespetuosos con nosotros las mujeres cuando estamos embarazadas. Me llamaban floja, que perdía mucho tiempo, que para qué me había dejado embarazada, que apenas saliera del embarazo me echaban de la finca. Y es más, el mismo empresario mantenía diciéndole a uno que por qué se desembarazada, que ahora qué iba a hacer, que si no entendíamos que no querían mujeres embarazadas y todo eso. No, vamos, ella le tiene pánico salir embarazada en su sitio de trabajo. Yo estoy embarazada, en la empresa no saben. Y es que me da pues como miedo decirles por la reacción de ellos. Entonces a veces las mujeres aquí en Urabá, que han llegado a veces hasta tener un aborto, lo han hecho por las circunstancias que les ha tocado. A veces no porque quieren, otras porque le han dicho o el hijo o el trabajo. Voy a trabajar, mi fuerza física se la voy a entregar. Más no le firmo un contrato donde dice, yo no puedo tener mi familia, yo no puedo formar mi familia. Ninguna persona firma eso. Si ellos dicen que porque uno pierde el tiempo de la incapacidad, eso no lo paga la empresa, eso lo paga el Seguro Social. Una plata que le descuentan al mismo trabajador o a la misma trabajadora. Cuando nos decimos no, es no. Cuando decimos acoso sexual no quiere decir que es apenas cuando un hombre lleva a una mujer a la cama. Acoso sexual es cuando empiezan a hacerle insinuaciones, está tocándole su cuerpo, sus partes íntimas a la mujer. Cuando la mujer le dice que no y sigue insistiendo. Nosotras las mujeres exigimos respeto y trato digno. Esto significa que tanto los administradores, coordinadores y compañeros nos respeten. Que no estén con ese manoseo, con esas burlas contra nosotras, que no nos estén retigiando y que los coordinadores o administradores no le han traído solamente a las bonitas, también a las feas. O sea, solamente tienen que mirar que ellas sepan hacer sus actividades. Ahora el símbolo primordial de una mujer ingresar a la finca es que sea bonito. A veces no saben nada. Pero si uno es maluquita, es feo, ya no. No, esa no, esa no le vamos a dar. Esa no da nada. En el transcurso de tiempo le están enseñando a empacar. Pero mientras le están enseñando a empacar, el codo del jefe está rozando por los senos de las compañeras y todo eso. Como la compañera necesita el trabajo, de pronto hay unas que vean. Porque apenas están iniciando y si ya inicia a protestar, ¿cómo será más adelante? Otras que después inician, inician a retacarlas y si no dan nada, el jefe le busca la caída por cualquier lado y la sacan de la empresa. Mire, que cuando yo tenía cinco meses en la empresa me iban a sacar por eso. Porque el que nos dio el trabajo, ajá, como nosotras fuimos dos mujeres que entramos y todas dos estamos inexpertas, no se íbamos a hacer nada. Entonces, claro, él dijo, aquí yo les doy el trabajo y aprovecho. Entonces nos dio el trabajo y nosotras nos íbamos a recoger un nylon al campo y él se iba por allá y que cómo era que le íbamos a pagar y que cuándo era que le íbamos a pagar el favor que nos había hecho. Todos somos un ser igual, bonito, maluco, todos somos iguales. Para mí no se inscribe nada. Porque igual derecho todos tenemos, tenemos dignidad de tener un trabajo. Estamos solicitando para las mujeres trabajo decente. Esto significa que los empresarios nos respeten nuestros derechos y cumplan con sus obligaciones. Queremos salario igual y protección a la salud por los daños que nos hacen los químicos. Este mensaje es para los jefes y los trabajadores. Valoren más el trabajo de las mujeres. Ah, sí, los hombres ganan más que nosotros porque a nosotros las mujeres nos vinculan ahora con trato jornada especial, o sea, los meros días de embarazo. A los hombres la mayoría los vinculan jornada ordinaria. Por ejemplo, si a ellos les toca ya chapear, ellos ganan más que nosotras. O sea, si los hombres deben un salario mejor que el de nosotros las mujeres. La verdad que no. El salario que nosotros nos ganamos no, pues, yo digo que no nos alcanza porque yo sufro en esa parte. Y uno que es cabeza de familia es muy difícil. Respalden a las mujeres dirigentes, vota por ellas. Y en el sindicato nosotros estamos diciendo permiso que nosotros vamos a aterrizar y necesitamos cancha. Entonces, ¿qué hacen ellos? Siempre y cuando nos puedan atravesar. Un poquito, unos lo hacen. Pero también hay otros compañeros que le facilitan mucho a uno para que uno salga adelante. Es muy duro uno tener acceso al sindicato también porque hay unos compañeros que prácticamente son muy egoístas con las compañeras mujeres. Y como uno es mujer, de pronto uno trata de dar una opinión y para ellos eso como que no vale nada. Ahí mismo lo mandan a uno que se calle. Es dificultoso a una mujer para ser reconocida como líder ante un público, sobre todo masculino. Es muy, es una lucha grande. Porque aunque el sexo masculino vea que uno sí lo es en realidad y tiene la capacidad, no se la reconoce. Y aquí a una mujer para ser líder le toca, es pelear, prácticamente. Cuando digo pelear no es darse golpe, pelear con la mente. Rechazamos la disminución de puestos de trabajo para las trabajadoras. Por ser mujeres, mantenga su dignidad por encima de lo que sea. En resumen, en esta campaña lo que queremos es inclusión, reconocimiento y trato digno para las mujeres. Esta campaña quedó en la mente de muchos empresarios y de muchos compañeros que de pronto no habían entendido la importancia que tiene la mujer. Bueno, yo espero que cambie el trato con las mujeres y que le den mayor oportunidad a las mujeres. Yo soy positiva y yo pienso que sí va a haber un espacio más para la mujer y nos van a tener más en cuenta. Entonces es como algo que nosotros queremos que se les vaya metiendo ahí en la mente y que sepan que nosotros queremos trabajar. Nosotros también tenemos el derecho al empleo y esperamos con esto, en el mañana, que nos den más trabajo, que nos respeten nuestros derechos. Ese es el resultado que nosotros esperamos del libro y de la campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!